Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te hizo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí, porque tras de ti no te voy a vestir Voy buscando una ley, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como soy yo de ti Acá se enviarte flores, que en tu nombre escribí Mis canciones y amores, pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella esta al oído de bajarte Cantarte al oído y de tu peda de guisarte Llevarme de donde estemos y amarte Y si te probó